Porque nosotros estamos también muy contentos de lo que ha pasado hasta ahora. Nos comprometimos que íbamos a dar una respuesta a la primera ocupación de estas nuevas viviendas lo antes posible. Y lo peor que puede pasar es que se lleva a cabo una falta de entendimiento entre las administraciones. Yo entiendo que los vecinos vengan a la Junta, se les dice una cosa, van a los ayuntamientos, se les dice otro y se les mareja. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido decir? Pues no cartearnos, no venir, no hablar con los medios de comunicación, sino venir aquí a una asamblea abierta con ellos, contarles cómo son las cosas, cómo estamos y cómo se les tiene que dar una respuesta. En ese sentido, yo creo que nosotros desde la Consejería de Vivienda hemos hecho lo correcto. Esperamos desde el 11 de septiembre que se nos remitiera una documentación. Esta documentación se remitió un mes después, al día siguiente, menos de 24 horas le contestamos y hace ya más de un mes que el ayuntamiento ha tenido la posibilidad de darle licencia de primera ocupación a estas nueve viviendas. Y con respecto a las otras 13, hacía falta una modificación del plan general, se nos ha remitido, lo hemos analizado, le hemos contestado y ya el ayuntamiento está en condiciones de aprobar inicialmente esta modificación en el pleno. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho también? Dirigirnos hoy mismo al ayuntamiento y decirle a la alcaldesa que queremos hablar con ella para buscar una rápida solución, porque llevan ya muchos meses estas viviendas terminadas y lógicamente la gente quiere tener la posibilidad de vivir. Yo no se trata de exagerar las cosas, pero de las nuevas familias que iban para estas viviendas hay situaciones.